Bueno, yo les voy a contar una historia que tiene que ver con un mendocino oriundo del barrio municipal de Las Heras, tiene 22 años. Arrancó jugando al fútbol en la universidad de Cuyo, después pasó al Lobo, es hincha, es gimnasia, es grima. Tenemos unas imágenes para compartir de él jugando al fútbol o como futbolista y le voy a ir contando porque lo que suena de fondo y la imagen que ustedes ven de este chico que está ahí en pantalla tiene que ver con un exfutbolista, porque ya es un exfutbolista que ahora la está rompiendo con la música en todo el país. Suena en todos lados. Está entre los mejores cinco temas de la Argentina. Suena, por ejemplo, hasta en el fútbol. Jugadores de la selección, jugadores en el Manchester United. Ya les vamos a mostrar enseguida Garnacho que hizo un gol. Bueno, festejó con una frase de este chico que es el famoso Negrotecla, señores. Juliano Robert se llama, pero es el Negrotecla. Artísticamente está con nosotros aquí en los estudios de BLM para despedir este año con un poquito de música, pero también para contar esta hermosa historia. ¿Cómo andás, negro? Te digo negro, te digo Juliano, porque ya tenés un nombre artístico, no sos el jugador de fútbol. Así es. A la mayoría me dicen tecla. Te dicen tecla. Me dicen tecla. Bueno, ¿cómo está sonando ese tema ahí, ahí? Impresionante. Sí, la verdad que es una locura, como dijo recién. Todavía ni yo lo puedo creer, porque es un tema que salió hace más de dos años. ¿Lo grabaste jodiendo en tu casa? ¿Cómo fue? ¿Ya venía? Sí, sí. Ese está grabado desde la pieza. ¿En la habitación? En la pieza. Pongamos el video un poquito, vamos a compartir para que el que está en casa sepa cuál es el tema que suena en todo el país. Escuchá, es este. Sabes que la canta más viola es tan ahí, ahí, ahí. Y yo que quería subir ahí, ahí. No veía nada por el humo de la maría. Bueno, un video que ya es profesional, porque firmaste con Warner, ya te engancharon con ese video que vos lo habías hecho casero y dijeron vamos a hacer un video. Esto lo hiciste en Buenos Aires. Sí, eso te ha hecho en Buenos Aires. Ajá. Bueno, ¿qué pasa con vos? Porque te imagino que empiezas a transitar una adrenalina por... Es la misma del fútbol, no sé si es la misma cuando entraba a la cancha, pero empezás a ponerte un poco nerviosa. No, por ahí es mucha más, porque cuando iba en el fútbol, bueno, éramos once que no podíamos ir a equivocar. Ahora salgo al escenario y el único que se equivoca soy yo, así que es peor. Pero bueno. Escuchame, negro, es tu tema, es tu música. Y eso... Pero bueno, yo sé que la gente va a... A mí cada vez que yo a algún lugar siempre hacen publicidad o promoción y yo sé que la gente ya sabe que voy, entonces es como que van como a verme a mí por ahí. Así que llego y es como, no sé, como una experiencia única que no puedo explicar por ahí. La noche a la mañana... Decime la verdad, ¿dejaste el fútbol porque sos muy bueno en la música? ¿O tuviste que tomar la... Porque podría haber seguido jugando tranquilamente. O en el fútbol era un lateral porque jugabas de tres vos. Yo jugaba de tres, pero no, yo la pegué en la música y... Yo creo que por ahí vi más rápido la entrada de dinero. Entonces me tiré por ese lado y... ¿Ya empezaste a ganar plata con la música o no? Sí, sí, yo vivo la música hoy en día. Qué lindo, qué lindo. Del barrio municipal, dos hermanos, tu viejo es el representante, tuve que hablar con tu papá, Juan Carlos. Ajá, mi viejo es el que atiende los teléfonos ahí a veces. Qué grande, ¿eh? Bueno, ¿y qué hablan con tu viejo? ¿Cómo van a encarar todo esto que se viene? Una carrera que es la semana que viene, te tiene en Buenos Aires, programa de televisión... Mirá, todas estas preguntas nos las hicimos hace un año atrás cuando arrancábamos. Ahora como que estamos más... Con más conocimiento de cómo es toda la cuestión, ¿no? Pero al principio sí, era todo el día tenso, ¿viste? No sabíamos qué nos esperaba, nos querían llevar para acá, para allá. Los primeros contratos vinieron de Uruguay y fuimos a... Estuvieron en Montevideo. Ajá. Está pegando allá, eh, mucho. Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿Paraguay los espera? En enero, si Dios quiere, metemos gira en Paraguay. Y tengo entendido que muchos programas conocidísimos de la farándula porteña en Buenos Aires, por ahora has estado en algunos shows privados, has estado en boliches. En boliches. Bueno, el negro tecla, eh, está con nosotros. Mendocino, del barrio municipal. ¿Podés decir que sos lacer indio? Porque viste que juegan ustedes con eso. Vos sos lacerino, ¿cómo se dicen ustedes? No, no, yo soy de la acera, de la parte del Chayao, por ahí. Así que, nada, del barrio municipal. Pero bueno, no estoy nunca. Ahora, lo que andamos viajando, que es muy rara vez, me ven ahí en mi casa, cuando ven el auto, me golpean. Piden chicos, me ven a pedir fotos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mirá, vamos a compartir una imagen. Tiene que ver con una publicación que hace el Manchester United. Escuchá lo que te digo. Ganó el Manchester United, le gana a la Zomir, al equipo del Dibu Martínez. Hace dos goles este chico, Garnacho, que es la revelación del fútbol inglés. Y pone una frase, el club inglés, que es tuya, hermano. Vamos a tener que ir a cobrar esto. Esa frase que dice, con un corte roche y también los claritos. ¿Así dice la canción? Así mismo. ¿Y qué hacemos con esto? Hay que llamarle a Warner, no sé qué, vamos a tener que hablar con Garnacho. ¿Estará escuchando, Garnacho, el tema tuyo en la concentración del Manchester? Y para mí, ya que la he escuchado en Manchester, seguramente la he escuchado. Seguro, ¿no? Seguro. Qué nivel, qué impresionante. Hay otro tema que vos me decías que la rompiste en realidad con otro tema. Sí, yo me pegué con otro. Con el que te descubre Warner. Yo me pegué con Rompe. Rompe se llama. A ver, lo tenemos ahí, un videíto, pero que está actuando ya en un show. Tenemos el otro, ahí está. Ah, pero ese es viejo. Es viejísimo. Sí, sí, ese fue creo que el segundo show, cabrón. Ah, pero es viejo, pero mira la cantidad de gente que te está viendo. Sí, sí, eso fue el año pasado. Claro. Apenas arrancaba. Ajá. Ahí estamos escuchando Rompe. Eso fue en San Martín. También letra tuya. Bueno, algunos datos que voy a aportar y le voy a preguntar a Negrotecla. Vos nunca fuiste a una academia de música, te enseñaron a cantar. ¿Aprendiste a tocar el teclado? ¿Cómo es el sector? No, no, de insistidor nomás. El teclado en mi casa. Mi papá me habían comprado un pianito ahí. Lo enchufamos y tocábamos. Cuando venían los pies, sacábamos algunos temas de cumple conocido, los cantábamos. ¿De mirar en YouTube? Porque no fuiste a aprender. Todo YouTube. Todo YouTube y tenía escrito ahí unas cosas como para guiarme, pero qué sé yo. Y también en la escuela tenía un teclado y en la escuela iba, más que nada, pasaba, me escapaba del curso, me iba a tocar el teclado, nada. Claro. Qué lindo. Bueno, ¿sabés que los mendocinos nos ponemos contentos? Porque hace mucho que no nos sale un artista nuestro que va, la está rompiendo a nivel nacional, como lo estás haciendo vos. En el mundo de la cumbia, que representa a mucha gente que le gusta la cumbia. Mirá, ya está entrando Daniela Galván bailando encima. Mirá, ahí la estamos viendo. Ya va a entrar el estudio. Bueno, venimos escuchando este tema toda la semana. Nos pone pilas, la gente en las fiestas también. Quería decirte algo muy lindo que charlamos fuera de cámara. Ahí se suma la Dani. Mirá, porque ya cuando la Dani baila es porque algo marca, ¿no? Es así. Ahí viene, ahí viene Dani. Ahí está, mirá. Pero Chicho, estaba por hacer otra actividad, pero no puedo resistirlo. Te contagia, te contagia, ¿viste? Bueno, no, le quería decir algo a la gente y charlarlo con el negro tecla. Dijiste que el fútbol te dio disciplina para hacer una buena carrera en la música, para no caer en los errores que caen muchos artistas. Sí. Las adicciones y otras tantas cosas que son malas de la noche, sobre todo, ¿no? Sí, sí, en el rubro de la noche, bueno, como todos dicen que hay, están todas las tentaciones y la mayoría son malas. Nosotros teníamos bien claro que yo hasta hace un año jugaba al fútbol y nunca las tenía bien claras como era, entonces pude aplicarlo en el tema de la música. Y por ahí vienen y me ofrecen, están ahí nomás y nosotros vamos, nosotros trabajamos y nos retiramos, nada más. Y actúas, y nada más. Bueno, ha sido un placer tenerte, no va a ser la única. Un montón de mendocinos que están viendo ahora BLM están orgullosos de tu música, de cómo sos vos. Las Heras, ni hablar, todos los lacerinos ahí, la gente del barrio municipal. Sí, gracias. ¿Querían mandar saludos? Gracias a Dios, toda la gente de Mendoza, nosotros hemos crecido acá, yo la primera provincia que me ha apoyado fue acá donde vivo yo y nada, totalmente agradecido ahí con toda la gente de Mendoza, de Las Heras también. Así que nada, un saludito ahí. Grande, grande, negro. Gracias, gracias por venir, manito. Ahí está. Negro Tecla, señores. Mendocino la rompe a nivel nacional con la cumbia.